¡Gracias! 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 Se ha borrado mi sonrisa y mi asmurio no ha cesado Si supieras tu poder, vengo tenerte aquí a mi lado Soy una mental, lo sé, y estoy arrepentido Imagíname sin ti, que vienes atrás de mí Sabes que siento, amor, que nada solo me lo puedo sobrevivir Imagíname sin ti, como mi espíritu regrado Si hay mentir, que nada de mí, regresa por favor Imagíname sin ti, como mi espíritu regrado ¡Gracias! ¡Gracias por todo!